Así es, nos hemos enterado por ahí sí que personas dueñas de casas comerciales que gente sin escrúpulos, ¿verdad? Se está acercando a ellos pidiendo una colaboración en nombre de Teletón, lo cual no es autorizado a nivel nacional y por favor les hacemos una alerta a todos, ¿verdad? Que no vayan a colaborar con ellos. Sin embargo, agradecemos a todas las casas comerciales, familias de buen corazón que año con año nos han dado alguna colaboración, ¿verdad? Para este fin de Teletón. Este año también vamos a estarlos visitando, pero vamos a presentar a la persona que va a ser la única de pasar ahí con ustedes para que den esa colaboración. Vamos a utilizar los medios de comunicación para que ustedes puedan identificar a esta persona. igual ella va a llevar, esa persona va a llevar su nombre y firma, pues, de lo que es la Teletón. Así que nosotros les agradecemos que tomen en cuenta esta información para que no caigan en manos de esas personas que, lógico, ¿verdad? No están actuando con un buen corazón.